Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Plataforma Unical, acá las coordinaciones están siempre en orden del día. Por favor, si van a llamar por los libros, lo estaremos anunciando en la siguiente secuencia. Ya Edgar se encargará de dar las indicaciones de quienes pueden adjudicarse a esta importante obra. Muy bien, continuando con el programa, ustedes saben que aquí en Plataforma Unical damos cabida, estamos orgullosos de dar cabida a una serie de representaciones que se hacen en nombre de la ciudad del Cusco y más aún cuando se trata de difundir el talento a nivel regional, a nivel local de nuestros artistas y en este caso de artistas que ellos mismos lo dicen, denominados artistas de la calle, músicos de la calle. Estamos en la presencia de David, Ronald y William, ellos son músicos y están ahora en Plataforma Unical para hablarnos de un importante evento que se ha realizado en el extranjero. Primero les vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a Plataforma Unical. David, tú eres David, Ronald y William. ¿Cómo están? Bienvenidos a Plataforma Unical. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de antemano y muchas gracias también a toda la colectividad cusqueña que nos está siguiendo por este sintonizado canal y nosotros queremos dar a conocer este importante evento que nosotros hemos venido participando en el país de Francia, en la ciudad de Brianson, al sur de Francia para ser exactos. Era un festival de niños de la calle, artistas de la calle, que ha podido congregarnos al país de Madagascar, a Rumania, Francia y Perú, en este caso representando a Cusco. Y ustedes han ido en representación, ¿cómo ha sido la invitación? ¿Es institucional? ¿Cómo es que hemos llegado a este evento? Bueno, nosotros hemos sido invitados por la asociación Melgar, directamente a la asociación Coscomaki, que es una institución que trabaja con niños de la calle en distintos aspectos. Bien. David, David, ¿qué experiencias hemos tenido en este importante evento? Bueno, en realidad, la experiencia que nosotros hemos llegado a tener en la ciudad de Brianson ha sido muy grande porque realmente hemos compartido arte, o sea, prácticamente todo se ha basado al arte. Por ejemplo, en Rumania, ellos han hecho un espectáculo de lo que vendría a ser el circo, después también los de Madagascar con las danzas. Ah, diferentes expresiones artísticas, no solo música. No solo música. Entonces, nosotros de Perú hemos ido representando y haciendo música, hemos llevado música y de alguna manera hemos hecho un intercambio, un intercambio cultural con todos los países invitados en la misma ciudad de Brianson. Y no solo hemos tocado en la misma ciudad, sino en varios pueblitos y realmente hemos tenido una bonita experiencia y también hemos dejado una muy buena impresión. Ah, muy bien. William, ¿no? Sí. William, ¿qué tal? Bienvenida a Plataforma Unical. Dime, ustedes han ido representando de una forma al Perú efectivamente a través de la asociación Coscomaki. ¿Cómo es que llegamos a Coscomaki haciendo música? Hemos tenido acá ya personas, amigos de Coscomaki que se dedican a la panadería, ¿no es cierto?, y otras actividades. ¿Cómo es que llegamos a Coscomaki haciendo música? ¿Cómo es que nos convoca esto? Ah, primeramente nosotros saludarle a todo el público en general de toda la audiencia que nos está observando por medio de este canal, ¿no? Y agradeciendo también a todos y cada uno de ustedes por la invitación, ¿no? Que es muy grato para nosotros. Bueno, en cuanto, regresando a la pregunta que me dijiste, nosotros principalmente llegamos a Coscomaki por las mismas experiencias que tenemos en la calle a veces. ¿Entiendes? En este caso nosotros somos músicos, músicos que nos dedicamos a un instrumento específico la cual hemos llegado a fusionar nosotros, ¿entiendes? Y no solo eso, sino que simplemente también Coscomaki nos brindó, nos dio la oportunidad por las mismas o buenas acciones que nosotros hemos tenido, ¿entiendes? Por eso que nosotros hemos tenido la suerte, porque no todos los usuarios de Coscomaki o ex usuarios de Coscomaki han podido, han tenido la oportunidad de poder viajar como nosotros. Y es por eso que nosotros con el mismo desempeño que nos caracterizamos como para poder enseñar y así también agruparnos en grupo, hacer buenas acciones más que todo en grupo, es por eso que hemos llegado a Coscomaki con la convocatoria de Isabel, ¿no? que es la cochita en particular. A ver, este, bueno, es evidente pues que hemos recibido la invitación para este importante evento, creo que tenemos algunas imágenes, ahí están, cuéntenos un poquito las experiencias, ahí están ustedes efectuando o realizando, ¿no es cierto?, efectuando melodías musicales. ¿Dónde ha sido este evento? ¿Dónde específicamente es esta actuación? Bueno, esta presentación ha sido la última que hemos realizado en la ciudad de Guillez, que está a 10 minutos de la ciudad de Brianzón. ¿Es música cusqueña propiamente? Sí. ¿O música peruana a nivel general? Bueno, es música cusqueña, ancestral cusqueña, ¿no? Lo que se toca en el Inti Raimi, algunos temas del profesor Abel Rosas, como el tema Guanacauri, música ancestral andino, ¿no? O sea, prácticamente todo está relacionado, o sea, nuestra tradición, nuestros antepasados, o sea, prácticamente en esta oportunidad se ha llevado prácticamente música del Cusco, o sea, queríamos saber, ¿no?, o sea, que Cusco realmente pues tiene música, ¿no?, o sea, tiene música ancestral, tiene música, y entonces justamente eso es lo que hemos tratado de compartir con los chicos de los diferentes países que han ido a ese evento. Muy bien, William, ¿qué ha sentido, cómo ha sido la acogida de vuestras presentaciones, de vuestra performance en este importante evento? Este, en primer lugar, es la dificultad, la dificultad sobre el idioma que nosotros teníamos, bueno, nosotros no somos tan prácticos como con el idioma francés, ¿no?, pero gracias a los organizadores del evento teníamos traductores que nos podían facilitar el idioma y traducir lo que nosotros pensábamos con los demás, porque la mayoría de los tres países que estábamos en ahí, como Madagascar, Rumania, y algunos también integrantes de Francia, solo hablaban francés, y nosotros solo castellano, ese era el... Te impresionaron un quechua también que hubiésemos mandado por ahí, ¿no? Sí, nosotros nos hemos intentado mandar, inclusive hemos hecho un coro en quechua, que eso es, así como le dice, netamente cusqueño, cantándole al dios Sol, a nuestro dios Inti, ¿no?, que eso fue lo que más nos caracterizó, porque la idea, así como somos músicos, podíamos llevar cualquier tipo de música en general, ya sea del Perú, ¿no?, o sea, ya sea de otro lugar, pero en este caso hemos aprovechado la oportunidad y llevar específicamente la música neta, cusqueña, que nos caracteriza y nos identifica, tanto como cusqueños, y así poder también demostrar a la gente que vino, a los integrantes que vinieron de los distintos países, la música que realmente nos caracteriza a nosotros. Y a ver, no sé si nos podrían dar un poquito más información al respecto, estas instituciones que veo acá, Parada, Coscomaki, bueno, estén acá en idioma africano, no sé qué idioma es, ¿son también organizaciones similares, análogas a lo que es Coscomaki? Sí, por ejemplo, Parada es una asociación que trabaja con chicos de la calle de Rumania, y estos chicos se dedican al circo, pero no tienen dónde vivir, ¿no?, viven mayormente debajo de los puentes, o sea, en la calle, ¿no?, y los de Madagascar, pues, son niños que muchos han perdido a sus padres, no tienen a hermanos o a familiares quienes puedan velar por ellos, ¿no?, y es el caso de Coscomaki también, hay que mucha gente, muchos de los usuarios que han salido de sus casas por X motivos, y gracias a Isabel, a este bonito proyecto, nosotros, pues, tenemos un techo donde pasar la noche. Está bien, es decir, usuarios de Coscomaki, ¿no es cierto?, porque hacemos uso de los servicios, por ejemplo, del dormitorio, ¿no es cierto?, y la biblioteca, y en la mañana salimos haciendo esas actividades, que normalmente desarrollamos, nosotros, bueno, ustedes, son artistas, que se desempeñan en diferentes restaurantes de la ciudad, de repente, ¿en qué tipo de presentaciones se les encuentra a ustedes?, ¿dónde es que hacen música en el Cusco? Particularmente, nosotros hacemos música en los restaurantes, o a veces, ya hemos cogido de repente un poco más de experiencia, y nos llaman a algunos eventos, ¿no?, familiares, para cualquier compromiso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿no?, para todos los despedidos de suerte, para divorcio, también para ustedes... Para todo tipo de eventos, ¿no? Ah, y bueno, ya que estamos en este afán de conocer un poquito más el talento, ¿crees que sería posible que nos deleiten con alguna representación musical acá, o es mucho peligro, como ya somos internacionales hay que todavía sacar previa reservación no, no, este si nosotros gustosos de expresar lo que nosotros hacemos si, podemos traer los instrumentos si, tenemos acá los instrumentos vamos a alcanzar los instrumentos musicales, muchísimas gracias está acá la directora de Coscomaque ayudando en la parte logística siempre quería aprender a tocar charango amigos pero el oído pues es es cruel con algunos falta la quena, la quena si la aprendí a tocar alguna vez, pero después de eso ya algún día ya, cuando dejo mi entrevista yo voy a demostrar también mis actitudes musicales, vamos a ver no, vamos a ver entonces nos van a deleitar con melodía musical netamente cusqueña, no en esta oportunidad el tema que vamos a interpretar es justamente de de la composición del profesor Wendell Núñez del Prado ajá que bueno, esto ya es un poco ya un poco más moderno ya es un poco más contemporáneo se podría decir pero esta composición que vamos a tocar ahora es justamente está relacionado a los niños de la calle o sea, cómo justamente se viven o sea, cómo prácticamente ellos viven y de alguna manera pues tratan de de salir adelante pero tiene matices de música cusqueña sí está compuesta por un cusqueño ajá un músico muy reconocido y que compuso pues con mucho cariño para los chicos de Coscomaki que trata prácticamente de la vivencia de los chicos de Coscomaki bien, vamos a escucharlo entonces sin más triángulos amigos traemos a la expectativa salgo con mi cajita por la ciudad lustrando alivio con mi necesidad en la chozita mato mi soledad todas mis penas son grandes de verdad unos palitos que ayer conocí en la brigada me hicieron detener pero yo no tenía nada que ver sus tropas les chocaron antes de ayer guarachita soy vivo en la calle yo no tengo a nadie guarachita soy guarachita soy vivo en la calle yo no tengo a nadie guarachita soy me han quitado mi caja en el portal no tengo no tengo ni un marraco ni una postal tendré que ir a la plaza a guaramear si quiero una chinita para jamear he visto a mis amigos en un canchón cada uno sentado en un rincón acabando acabando su vida al respirar dentro de su bolsita con telocán guarachita soy vivo en la calle yo no tengo a nadie guarachita soy guarachita soy vivo en la calle yo no tengo a nadie guarachita soy muy bien felicitaciones que talento oiga David Ronald William un talento empírico no es cierto como es que aprendemos a tocar instrumentos si es que no tenemos la oportunidad de acceder a un sistema regular para desarrollar estos talentos bueno nosotros decimos que esto es un don una virtud que va desarrollando una persona y nosotros pues hemos tenido la suerte de contar este don contar con este don porque no todos pueden contarlo nosotros pues mayormente aprendemos a tocar cualquier instrumento gracias al oído al oído nomás escuchando y así así nomás pero al pasar de los años nosotros pues hemos querido superarnos un poco más y hemos recibido clases particulares con algunos otros músicos en este caso con el profesor Wendel que nos que nos ha enseñado un poco de guitarra un poco de charango pero no al 100% nuestra virtud nos ha ayudado a desarrollar un poco más muy bien amigos estamos con David Ronald y William jóvenes pues en situación de calle que son parte de la asociación Coscomaki y músicos ellos que han participado en el encuentro ¿cómo es que se llama el encuentro específicamente? Infantes de la calle Infantes del arte Infantes del arte en una ciudad de Francia junto con otras instituciones de igual índole de otras naciones William ¿has tenido oportunidad de compartir experiencias con gente de otras instituciones dentro de este evento? decir que he tenido es muy poco muchas las experiencias que nosotros hemos tenido los intercambios de culturas más que todo el evento específico que se que se talló porque principalmente nosotros habíamos ido con una mentalidad de querer que nos den un tiempo específico como para poder tocar o desplazarnos una hora específicamente para el público en general y después otro grupo entre pero en cambio el objetivo de este evento no ha sido ese sino el objetivo ha sido que hagamos una secuencia completa en este caso fue de una hora y media en donde que todos participaban no solo tenía COSCOMAC en este caso Perú su momento tampoco Madagascar de África tenía tampoco su momento ni mucho menos los de Francia se convirtieron en una sola institución al estar ahí eso es lo que hicimos y ese fue el trabajo más magnífico que nosotros hemos podido experimentar en ese en ese evento porque así como te había estado diciendo que no fuimos con esa mentalidad pero simplemente al pasar del tiempo al pasar de los días ya fuimos armando un esquema en donde que nosotros ganamos mucha experiencia estuvimos presentes en muchos momentos así como los de Parada de Rumania también que hicieron sus eventos estuvieron presentes en toda la secuencia del espectáculo en ningún momento se les había dejado a un lado ya no te toca no le hemos dicho ya no te toca a ti nos toca a nosotros sino todos hemos comenzado así como hemos comenzado también todos hemos acabado la experiencia tan bonita que hemos compartido así la unión de toda de toda esta agrupación de las cuatro agrupaciones que hemos estado presente en ahí muy bien este David ustedes pertenecen a esta asociación Coscomaki ¿cuáles son las oportunidades que te da pertenecer o estar dentro de esta asociación para poder seguir cultivando tu arte porque sabemos que pasamos por muchas penurias para poder sobrevivir ¿no es cierto? ¿de qué manera se constituye un soporte estar dentro de esta asociación? bueno en un principio la asociación te apoya bastante o sea hay profesores hay educadores que te apoyan bastante eso podrías puntualizar porque poco conocemos algunos otros conocen muchísimo más de cuál es el apoyo específico sobre todo para personas que ya son un poquito ya que mayores digámosle ¿no es cierto? ¿cuál es el apoyo específico que recibimos allá en Coscomaki? bueno en realidad la asociación o sea te brinda primero un dormitorio donde dormir durante o sea en el día se trabaja que ya es bastante ¿no? y después también te ayudan con los educadores los educadores ahí están para apoyarte para darte buenos consejos bueno en este caso nosotros como hemos estado relacionados desde muy niños en la música hemos tratado de seguir ese camino ese rumbo y entonces poco a poco los profesores como que te daban más más oportunidades o te decían esto así así entonces con el futuro o con el tiempo ya hemos tratado de evolucionar un poco más y es justamente lo que ¿y quién estaba ahí con la camiseta peruana? estuve yo estabas tú siempre tratando de tratando de llevar la roja y blanca a esferas internacionales muy bien felices de haber contado con ustedes su presencia quieren decirle algo a la comunidad en lo que se refiere pues a apoyar el talento local sobre todo a artistas de la calle que empezaron como dices muy bien Ronald de manera empírica y que ponen sus esfuerzos para perfeccionar esto cada día más ¿qué le podríamos decir a la ciudadanía en general? bueno nosotros queremos decirle a toda la sociedad cusqueña que en Cusco hay una institución que trabaja y vela por los niños de la calle es Cuscomaki estamos felices ahí estamos muy felices ahí y gracias de manera muy especial a Isabel Bufumé que es la directora la que empezó algún día esperamos tenerla acá sentada en uno de los asientos ojalá que acepte sentarse algún día para que tanto el director o algunos de los panelistas digamosle conductores la puedan entrevistar la apreciamos bastante Isabel si de cariño nosotros le decimos la cochita la cochita si porque no se la gente por la calle de repente habrá visto es una de las únicas cochitas que maneja su bicicleta está todo el tiempo con la bicicleta y todo el mundo se admira como es que esa viejita monta bicicleta a esa edad la verdad es una persona muy muy genial muy cariñosa que ha dedicado prácticamente su vida por los niños de la calle y desde 1991 que se fundó el dormitorio pues ha dado todo y Cuscomaki así nació Cuscomaki inclusive desde año de 1987 creo ya había Cuscomaki con la carpintería y dormitorio comenzó en el año de 1991 muy bien algo más que queremos agregar antes de pedir podemos pedirles una nueva intervención musical o es mucho pedido ya es con cover ya la segunda ya es con cover no creo no 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 nosotros somos así espontáneos los músicos de la calle los estereotipos yo he tenido la oportunidad de trabajar en un restaurante turístico hace muchísimos años y siempre veíamos a músicos en la calle efectivamente yendo de restaurante a restaurante Mangueando se llamaba ¿no es cierto? todavía se llama así Mangueando todavía se llama así ¿no? todavía se dice así nosotros tenemos ya como agrupación o seguimos juntándonos con amigos que tocan un instrumento y hacemos música ¿ya tenemos una agrupación? yo particularmente formo una agrupación que se llama Coritaki es una agrupación que rescata la música del lado de Paruro ¿no? el género orquestín y es una agrupación pues así de jóvenes también ¿no? como yo estudiantes de la escuela de música y que nosotros tratamos de difundirla ¿no? ya sacamos ya dos dos CDs ¿no? dos volúmenes que ha sido muy aceptada por la colectividad cusqueña y estamos muy felices ¿no? por esa parte yo particularmente ¿no? por tener esa bonita oportunidad y experiencia ¿no? de aprender un poquito más de lo nuestro acá tenemos un parureño que se acaba de enterar que existe una agrupación que está para ser exactos para ser exactos de la comunidad de Colcha ¿no? Colcha Paruro los vallesitos ¿no? la zona bien cálida Colcha está a las orillas del río donde nos escapamos a pescar los sábados nosotros ahí estamos ¿no? este va a haber una oportunidad de repente para poderles alcanzar los discos para que la colectividad también siga apreciándola ¿no? y aquí con David que es mi hermano mayor este nosotros pues venimos también haciendo música ya un poquito más actual ¿no? fusión ¿no? como antología algo así parecido ayacuchano ¿no? entonces que también es bien acogida por por la gente de aquí de Cusco ¿no? que bien que bonito entonces ¿es posible despedir la secuencia con otro número musical? sí ¿sí? ¿lo consultan? ya está listo aprobado bien amigos la agrupación Cuscomaki vamos a decirle los músicos de la calle Cuscomaki que estuvieron en este importante evento infantes de la calle infantes del arte que se ha realizado en el país de Francia han estado con nosotros y nos van a deletar para despedir la secuencia con una bonita pieza musical adelante por favor Cusco Cusco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!